Un ciclista identificado como Isidro Marín López, de 73 años de edad, vecino de la Florida de Piedras Blancas de Osa, falleció esta mañana en un accidente de tránsito. El incidente se registró a las 5.30 minutos de la mañana de este lunes sobre carretera Interamericana Sur, ruta 2, kilómetro 292, en la comunidad de Piedras Blancas. Un vehículo Honda Sedan, conducido por un hombre de apellidos Acevedo Alfaro, atropelló a este adulto mayor. Cabe indicar que el ciclista viajaba en el mismo sentido que el conductor del vehículo. El impacto, al parecer, fue por detrás, por lo que el ciclista salió expulsado y cayó a la orilla de la vía a la llegada a la Cruz Roja fue declarado fallecido. Las autoridades del organismo de investigación judicial se hicieron presente para el respectivo levantamiento del cuerpo y la investigación de este accidente.